¿Qué es el archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo? El archivo se dedica específicamente a realizar entrevistas a familiares, compañeros y compañeras de los desaparecidos para entregárselas como único destinatario a los nietos y nietas que ya aparecieron y a los que aún estamos buscando. En este sentido hicimos un extenso trabajo de preparación y como parte final del seminario todos los estudiantes realizaron entrevistas tanto a nietos y nietas como a trabajadores y trabajadoras del archivo para poder finalmente entregárselas y devolverlas al archivo y contribuir en su trabajo así como también para realizar una experiencia fuera de las facultades de un trabajo que realizamos todos los días una vez como graduados.